¿Dónde están los que quieren bailar aquí? ¿Cómo me gusta la noche? 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 Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero ¡Soy soltero! ¡Cur-li-lu-la! Yo te lo hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las turras, vamos de la cola Yo vivo de noche, yo vivo en tu coche Como me gusta la noche ¿Qué? Como me gusta la noche Vale, está lleno de curros, excelente baile Y todos los costeros con las manos en el aire Todos los costeros con las manos en el aire La envidia mata DJ, esto es pa' que te cudes, cabrón De las manos de lariz La chimpi, la chimpi, la chimpi Cabrón en tu cum, respecting su peta Envidia, envidia, me tienen envidia Me tienen envidia, envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Me hablan de mi, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí Este es el rimi de toda la culisuelta Este es el rimi de toda la culisuelta Este es el rimi de toda la culisuelta CULICUELTA La culi quiere el palma, panamás y más La culi quiere el palma, panamás y más Un poco por acá, un poco por allá Un poco por acá, un poco por allá Escucha Esta noche sabes que te espero Yo, tú me das lo que yo quiero Porque soy tu loba, la que te gusta Esta noche voy a hacer tuya Esta noche sabes que te espero Yo, tú me das lo que yo quiero Porque soy tu loba, la que te gusta Esta noche voy a hacer tuya CULICUELTA Yo soy tu especialista, la primera en tu lista La que nunca perdiste de vista La que conoce todos los secretos de tu aguada Con la que sueño por la madrugada La que sabe todo sin que digas nada La que te comenta yo con la mirada Estoy acorralada entre la pared y la espada En tu corazón me tienes atrapada CULICUELTA Róbelo, turrito, que te sobra esa rosura Tiene fuego, mi cintura, quien me lo quiere apagar Ahora empieza mi meneo, movimiento de cadera Si te enseño mi manera, conmigo vas a gozar Ella baila su pasito para abajo Despacito lo baila toda la noche Y no para de menear Cope este ensuelo y para abajo Un pasito pa' mi Con la CULICUELTA pa' peleando Un pasito pa' mi Cope este ensuelo y para abajo Un pasito pa' mi Con la CULICUELTA pa' peleando ¡KR Pro!